Es la tercera oportunidad en lo que va de año que el Ejecutivo denuncia la presencia de aviones militares estadounidenses en cielo venezolano. Chávez reiteró no querer dañar las relaciones con los curasoleños, pero si estas acciones continuaran, va a tomar medidas. Hay bastantes personas en esa isla. Están usando esos territorios coloniales aquí mismo, en nuestras narices. Y hoy, a las 12.55 horas, este avión P-3 de los Estados Unidos, en el radial 355 de Puerto Cabello, duró 15 minutos en el espacio aéreo venezolano. Ordené dos F-16 que salieran a interceptarlo, con órdenes de no caer en provocaciones. Cuando nuestros aviones F-16 se aproximaban comunicándose, el avión se retiró hacia el norte. Pero luego volvió. La aeronave que despegó de Curacao recorrió las islas de Aves, el archipiélago de los Roques y la Orchila. Según el vicepresidente de Venezuela, Ramón Carrizales, el objetivo es probar la capacidad de respuesta de los sistemas de seguridad venezolanos. Es decir, que el hecho de que el decir que se perdió o que se confundió, no es posible considerando todos los adelantos tecnológicos que ellos tienen. Tras esta violación de la soberanía nacional, el gobierno venezolano fue enfático en señalar que está preparado para responder ante una nueva incursión extranjera.